Quiero que sepas hoy que haberte conocido fue lo mejor que me pasó Un poquitito de mi declaración por favor Pa' todos los tiburones y pa' esos tiburones de Cádiz Así como dice Quiero que sepas hoy que haberte conocido fue lo mejor que me pasó Mi amor Que eres una bendición, fuente de mi inspiración Razón por la cual te he escrito esta canción Como dice el color Que es mi declaración Mi amor Pues creo que llegó el momento De decirte lo que siento Que es mi declaración Mi amor Mi sueño es en una botella solo para ti Lil Silvio y el Vega en la zona ¿Qué significa que baby? Yo no Deje que pase el tiempo Y la palabra se llamo ¡Gracias!